Me voy a Tartagal, nos vamos a Tartagal, aquí está el presidente comunal y también está Gustavo Sandrigo y vamos a cerrar con el WhatsApp después que tenemos muchos cumpleaños y demás Excelente dijo Moncho la fiesta, de verdad que acompañó el tiempo que era lo que de algún modo siempre jugaba una mala pasada Te portó bien, así es, tuvimos una jornada realmente espectacular, la que vivimos el pasado fin de semana la pasamos muy bien y disfrutamos de lo que nos habíamos propuesto, algo que nació ya hace 3 meses atrás cuando empezábamos con la organización y la verdad que se dio todo aproximadamente muy cercano al objetivo que teníamos que era concluir con la fiesta de la mejor manera Muchísima gente, la verdad que eran las 3, 3 y media de la tarde, un sol muy caliente pero lo cierto fue que después de ese horario la gente empezó a concurrir de manera masiva gente haciendo cola para estacionar y todo y ahí comenzamos con lo que fue la fiesta y los artistas más nombrados, digamos, que teníamos en la publicidad que lo habíamos dejado justamente para la parte bailable y ahí estamos viendo ahora justamente los capos del chamamé, esto fue el domingo Domingo que comenzó a confiarse temprano en la pachanga, ¿no? Claro, desde las 2 de la tarde empezaron los artistas, empezamos con los artistas locales y después continuamos con todos los demás artistas, digamos, que estaban contratados también Bueno, recordamos que se hizo en el club social, ¿no? Así es, en el club social ¿El viernes cómo estuvo? El viernes también, excelente, la ocasión de La Incendiada, espectacular Son unos grandes Son unos grandes, está por ahí, hay un videíto de La Incendiada que la verdad que se pasaron, la gente muy contenta hicieron un excelente show, se vivió realmente una verdadera fiesta Eso fue el viernes ¿El hospital Moncho ya tiene nombre? Así es, tiene el nombre de Ramón Silva Es un enfermero que era un indio de Tartagal y lleva el nombre de él Vamos a buscar, Ricardo, lo del hospital Así tenemos imágenes, ¿no, Gustavo? Ahí estamos viendo la incendiada, pero sí hay imágenes del hospital Ah, este fue el viernes Este fue el viernes Bueno, por cruel, ¿no? Apenas Es el sí Pero el hospital, ¿cómo fue que se eligió el nombre? Se hizo un concurso, digamos, se invitó a toda la comunidad Se colocaron urnas en algunos comercios, en los medios, todo para que la gente participe Y también en el hospital mismo participó el personal para lo que es el logo, para lo que fue también, digamos, el poner el nombre Y la gente fue participando Tiró en un sobre, anónimo, digamos, los nombres Y después, bueno, se eligió Se sacó uno Y ese fue el que se lo mandó a la provincia para que la provincia lo apruebe Y ahí, bueno, hoy en día ya podemos contar con ese nombre ¿El nombre de Moncho? Ramón Silva Ramón Silva ¿Quién fue Ramón Silva? Un enfermero Enfermero Por eso la gente también estaba muy contenta porque no fue el nombre de un político Es de un enfermero del pueblo Y al mundo ahí de Tartagal De Tartagal Y al mundo de Tartagal Y para rescatar un poco de eso era una persona que, digamos, enfermero Para los pueblos de la época de la forestal y toda esa historia Tener un enfermero cuando tenías lo más cercano, ochenta y pico de kilómetros y no tenías formas de salir como hoy en día le toca a los amores Llegaba a un cortado y no había médico nadie Y el enfermero era el que te cocía el que te curaba el que te recetaba algún medicamento que hoy en día lo tienen prohibido y bueno, todas esas cosas El tipo trabajó muchísimos años se jubiló sin haber faltado un día Tenía por ejemplo sus vacaciones que eran quince días El primer día que tenía que estar presente estaba ahí en el hospital para atenderlo y atendía en horario de corrido de las ocho de la mañana hasta la tarde Siempre dispuesto para colaborar con La competencia atlética, ¿qué tal? Buenísimo Muy buena ¿Muchas participantes? Sí Más de ochenta participantes Más de ochenta, calorcito Pero se estiró un poquito y se llegó bien con la salida ¿Qué dicen? ¿Van a repetir los organizadores? Sí Había gente de toda la zona como de Román también había de Malabrigo de acá de Reconquista Avellaneda todo alrededor gente y muy contento muy contento vinimos la competencia Bueno, es que de uno a diez ¿Cuántos puntos le ponemos a la fiesta? Tres días no es poca cosa hay que andar y no no nos vamos a exagerar pero un nueve siempre hay algún error pero los comentarios de la gente después de la fiesta fueron muy positivos mucha gente se arrimó a la comisión al presidente comuna a agradecer por la fiesta a felicitarlo por la fiesta y es algo muy importante que tenemos que rescatar este año que se delegó algunas cosas que por ahí a lo mejor años anteriores por ahí no no estuvo bien organizado y este año se mejoró en ese sentido y además también se utilizó políticamente para ayudar a las instituciones que es muy importante el presidente comuna decidió darle el beneficio a las instituciones el club San Martín que sacó un excelente asado que no pasó por el freezer que fue directamente se carneó el sado a la tarde tardecita noche se la dejó grear y a las cuatro de la mañana la estaba al fuego y ya se ponía la carne a la estaca excelente más de cuatrocientos kilos es decir solamente San Martín o hubo otra institución además también los pollos lo hizo la gente de la comisaría séptima de Tartagal también todo un pueblo movilizado así es las chicas que también dancen la competencia acá en Reconquista que juegan al fútbol también de Tartagal lo están haciendo muy bien lo están haciendo muy bien queda establecida la fecha esta de noviembre todos los años tres jornadas en Tartagal así es agradecerle por mantener vivo esto que hace a la encontrarse los que están en Tartagal y los que están afuera de Tartagal que son muchos sí sí vinieron gente de Buenos Aires también con el museo ¿cómo anduvo? muy bien se hizo la inauguración del museo la gente ahora lo va a poder ir a visitar a conocer hay un en este momento ahora para que la gente pueda ir y mirar no solamente allí hay libros sino que también hay una escultura para sumar lo puede llevar exactamente quedan como datos en el museo y el día que quiera lo puede retirar así es así que bueno y un día cualquiera el fin de semana sábado y domingo el que quiera hacer el mini turismo es decir bueno tomamos mate nos vamos por la 31 hasta Tartagal ¿va a estar abierto? sí, sí, sí está abierto porque hay una chica que está ahí así que que quiere ir a visitar bienvenido sea Tartagal muchísimas gracias y algo para agregar Pepe es agradecer más que nada a toda la gente de la región que participó a la gente de la comunidad gracias por entender muchas veces a la gente que siempre hay algo que por ahí puede llegar a faltar en hora del mediodía faltó algo de de lo que es tablones eso para acomodarse por ahí tenemos algún pequeño problema con el tema de las sombras se hizo algo pero por ahí algo más puede hacer falta y siempre algo falta por eso te decía el año siguiente hay más gente sí, sí, sí capturaste las sombras y dijiste ahora me quedo corto y después te falta pero bueno son cosas para mejor cosas que hay que ir corrigiendo felicitaciones para Moncho el presidente de comuna reelecto en Tartagal 10 de diciembre electo sí, no sabemos todavía si va a ser el 10 pero ahí está ir a la provincia a ver los Perotti como asume hablando de Perotti y su gabinete no hay ninguno del norte pero hoy escuchaba María Eugenia Bielsa va a estar en el gabinete de Alberto Fernández en hábitat y vivienda una muy buena noticia para Santa Fe María Eugenia Bielsa va a estar en hábitat y vivienda así que muy buena noticia para Santa Fe y para los pueblos que necesitan vivienda y por el otro lado Agustín Rossi que va a seguir en defensa fue uno de los ministros de Cristina y ahora vuelve a estar en defensa así que dos santafesinos en el gabinete grande sí, la verdad que es muy bien nosotros justamente hace un ratito me llamó la secretaria de él que vamos a tener una reunión ahora el jueves vamos a tener una reunión en avance va a estar en conexión con el gobierno provincial y nacional así que Moncho a seguir trabajando por Tartagal muchísimas gracias que se lo merece por favor un saludo grande para Tartagal se viene esto que vamos a presentar no tiene nada que ver con lo que pasó